Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, empezamos por la primera. El mercado de fichaje para el FC Barcelona apunta a ser uno de los más largos e intensos que ha tenido la institución en los últimos años. Los malos resultados deportivos junto a las deficiencias económicas han hecho que la directiva y el cuerpo técnico deban reunirse a la brevedad posible con el fin de resolver los últimos flecos de cara a la temporada 2022-23. Es por ello que esta misma semana estaría pautada una reunión que daría inicio a la revolución de la plantilla. Así lo ha develado el diario Sport, quien afirma que tanto Xavi Hernández como Joan Laporta, Mateo Alemán y Jordi Krupp y Rafa Justi tendrían organizada una cumbre decisiva donde se desbloqueará la actual situación del club a un mes del comienzo de la pretemporada. El técnico presentará su lista formal de exigencias donde estarán las ocho incorporaciones que desea hacer y también todos aquellos que no entrarán en su proyecto deportivo. Entre sus prioridades estaría el fichaje de Robert Lewandowski y la llegada de César Apilicueta y Marcos Alonso. Los tres se encuentran en etapas muy avanzadas de las negociaciones y solo faltaría que sus respectivos equipos den el visto bueno para que todo se concrete según lo esperado. A ello se suma Franke Siey y Andreas Christensen, que ya tendrían todo hecho y sería cuestión de tiempo para que ambos fichajes sean anunciados oficialmente. Por otro lado están los que dependen estrictamente de la capacidad económica del club y de que las palancas financieras sean ejecutadas. Aquí entrarían Rubén Neves, Jules Condé y Rafinha, que además de tener un alto valor de mercado, también estarán sujetos a que la operación salida se lleve a cabo. Esto porque el fair play financiero impuesto por la liga complica todavía más la situación del Barcelona, por lo que todas las vías para cumplir las necesidades del entrenador están siendo tomadas. Por tanto, cumbre entre Xavi y Laporta para solucionar varios temas de actualidad. Uno de ellos es el tema de mercado de fichajes con Marcos Alonso como uno de los principales protagonistas en los últimos días. Con las dudas económicas aún sobrevolando el Camp Nou, el Barcelona sigue con su intención de fichar entre otras posiciones un lateral izquierdo que le pueda hacer competencia a Jordi Alba. Marcos Alonso, quien vería con buenos ojos llegar a la ciudad con Dal fue el elegido. Además de la buena sintonía entre el jugador y el club, Thomas Tuchel daría luz verde a la marcha del ex de la Fiorentina. Esto hizo que la operación entrase en una dinámica positiva que el propio futbolista desprende junto a sus compañeros de selección. Y es que Sport informó de que Marcos Alonso ha comentado en la concentración de España en Las Rosas que su fichaje por el Barça está por buen camino y que las sensaciones son buenas. Coincidiría con varios de la roja en la entidad catalana como Busquets, Eric García, Pedri, Ferran Torres, Ansu Fati o el mencionado Jordi Alba. También hay que tener en cuenta que lo desveló Mundo Deportivo al decir que en Londres ya se está negociando con Marina Granovskaya, directora del Chelsea, que seguirá con sus funciones pese al cambio de propiedad y que es la encargada de gestionar las incorporaciones de la entidad, la marcha del lateral al conjunto culé. Este último citado medio añadió además que la semana que viene puede ser el momento en el que las negociaciones comiencen su recta final. Aunque la situación económica del Barça, a la espera de posibles nuevas ventas, sigue siendo compleja.